¡El resto, el resto, el resto! Ayer se firmó el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y bueno, dice unas cosas sobre la grave crisis social del país y demás cuestiones. Pero lo importante es que primero los partidos que suscriben este acuerdo, dice, vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Lo de siempre. Ahora, ¿cómo van a garantizar ellos eso? No he visto a ninguno de ellos marchando con la gente. ¿Y vienen a garantizar algo? ¿Cómo piensan hacer eso? ¿Fueron a una comisaría? ¿Trataron de rescatar a una persona que fue herida? ¿Cómo van a...? Si ellos no pusieron el cuerpo. Mataron 23 personas. ¿Y tú me dices ahora que vas a tú a garantizar algo? ¿A llenar el país? ¿La fuerza armada, el ejército estuvo en las calles? ¿Y tú vas a garantizar algo? ¿Con qué? ¿Con qué ropa? Dos. Van a improvisar un plebiscito para realizarlo en abril del 2020. Entonces te van a preguntar, ¿qué era usted una nueva constitución? Pues tú vas a poder decir sí o no. Y te van a preguntar, ¿qué tipo de órgano debe redactar la nueva constitución? Y vas a tener que elegir entre convención mixta constitucional o convención constitucional. O sea, asamblea constituyente te la puedes enrollar y usted sabe. Porque en el fondo aquí las cosas las seguimos haciendo como nosotros queremos, pues. No como el pueblo quiere. Así que podéis marchar todo lo que queréis, pero asamblea constituyente no te voy a dar pese a que la propia constitución del 80 contempla la asamblea constituyente. Porque contempla un grupo de expertos, eso es lo que dice esa constitución, una convención constitucional o congreso constitucional en realidad y asamblea constituyente. Esas son las opciones que te da la propia constitución de los 80. Aquí inventaron otra, la convención mixta constitucional. ¿Y qué es la convención mixta constitucional? Es integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto, o sea, gente que fue elegida, supongo que democráticamente, y parlamentarias y parlamentarios en ejercicio, o sea, ellos mismos otra vez. Cuatro, en el caso de la convención constitucional, que es el otro caso que te ponen, sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en el mes de octubre de 2020, conjuntamente con las elecciones regionales y municipales, bajo sufragio universal, con el sistema electoral que rige las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. O sea, no vamos a hacer asamblea constitucional por base, con toda la población incluida. Aquí lo que ofrecen es que yo voy a elegir gente como si eligiera un diputado, con el prestigio que tienen, con un senador, o un senador con el prestigio que tienen. Y además, esto te dice que van a ocupar la misma fecha de elección de esa gente. O sea, otro circo electoral, van a convertir la nueva constitución en otro show. Como a ellos les encanta, hasta don Francisco dijo, no, yo no voy a hacer la teletona en estas condiciones. Y dijo, no voy a, en el fondo, mi show, que es un show para ayudar gente, no lo voy a convertir en un show. Hasta él tiene esa capacidad de entender esto. Esto no. No vamos a elegirlo justamente con nosotros. Porque nosotros damos garantías, por supuesto, de paz y derechos humanos. Entonces, el órgano constituyente, en definitiva, sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único objetivo redactar la nueva constitución. Claro, pero lo van a elegir con las mismas reglas que la elección de diputados. Dice, en el 2020 serán elegidos estos representantes nuestros para formar la convención constitucional bajo el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. O sea, ¿qué hijo de vecino tiene plata para presentarse en una elección como esa? ¿La van a financiar los partidos y las grandes empresas? Perdón, las grandes empresas van a financiar, como siempre, a los partidos para que presenten sus candidatos, porque eso sí van a tener plata para cubrir toda una región, porque eso es lo que cubre un diputado, prácticamente toda la región. ¿Qué hijo de vecino? ¿Qué dirigente poblacional? ¿Qué dirigente junta vecino? ¿Qué dirigente indígena? ¿Qué dirigente de trabajadores? ¿O qué simple ciudadano va a poder tirarse a que lo elijan? ¿Con qué plata? Esto es la cocina, no más. La misma cocina vulgar de siempre, no más. Y de ahí para adelante continúa tratando de convencernos que esto sirve para algo. De hecho, fija plazos para la redacción de la Constitución, que calculo, si usted lo lee bien, que está en la página de Espabila TV, sería como el 2023. ¿Quiénes firmaron esto? La democracia cristiana, la DC, el PS, la UDI, Revolución Democrática o también RD, los PPD, los RN, el Partido Liberal, Evópolis, el Partido Comunes, el Partido Radical y Gabriel Boric, que firma como Gabriel Boric. ¿Del Frente Amplio qué me faltó? El Partido Pirata, el Partido Igualdad, el Movimiento Democrático Popular, el Partido Humanista. Dicho sea de paso que yo no soy humanista, pero consignarlo. El Partido Humanista estuvo en el gobierno de Elwin un año y renunció. Se fue. Les dijo, chao, cabrón. Y desde entonces, 40 años, denunciando que la política chilena es una cocina. Claro, como nosotros a veces también como pueblo no leemos las noticias, no sabemos. Como el PC, que tampoco está en este acuerdo, el Partido Comunista, que solo entró a la política de nuevo, a la política de ellos, a la política de parlamento, en el 2010. Pero entre el 80, 90 y 2000, 2010, 40 años también fuera del tema. Pero esta gente tampoco está. Entonces, que sea un acuerdo nacional completo, no lo es. Y no garantiza nada. Gabriel Boric firma como Gabriel Boric. Y Gabriel Boric representa a Convergencia. Tan bueno. Pero falta gente ahí, del Frente Amplio. Falta gente del Frente Amplio, falta gente de la izquierda que no están en el Frente Amplio. Pero más allá de esos que faltan, esto es una burla. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar del sueldo mínimo? 560 mil pesos líquidos. ¿Cuándo vamos a hablar de la rebaja en agua, luz, gas, transporte? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de eso? ¿Cuándo vamos a hablar de educación gratuita y de calidad para todos? ¿Por qué a estos señores que se les ocurrió esta idea de cobrar por la educación estudiaron todo gratis? ¿Don Ricardito la hago, po? ¿Don Ricardito la hago estudio gratis? ¿Pero le inventó la idea de cobrar, po? ¿O no? Bueno, en realidad fue con el crédito fiscal. Fue Pinocho. El crédito fiscal era más blando. Aún así, hay una generación completa que tiene 40, 50 años que todavía no logra sacar una chiquera en un banco o una cuenta en un banco porque debe el crédito fiscal. Después vino el crédito universitario. Entonces ahora están hablando del CAE, vamos a condonar el CAE. No dice nada de eso. No habla de sueldo mínimo, no habla de deudas educacionales, no habla de los jubilados. ¿Qué vamos a hacer con los jubilados que ganan 120 mil pesos? ¿Cómo van a pagar la luz, el agua, el arriendo? Yo creo que hay que ir y continuar y espero que los alcaldes tengan el suficiente valor y la consecuencia para continuar con el plebiscito del 7 de diciembre. Y hablemos en ese plebiscito, no solo de constitución, hablemos de lo que importa. Porque este pueblo ha estado 30 años sin una constitución democrática. Pucha que tenemos paciencia. Así que paciencia para eso tenemos. Pero hoy el sueldo mínimo y pagar el arriendo y la luz y el agua y el gas, el transporte, la educación, la vestimenta, no hemos hablado nada. Esta gente cree que está en 1810 y creen que ellos son Bernardo Gigue, Manuel Rodríguez y los Carreras. ¿Y qué será Boric? Javiera Carrera y nosotros el equipo de Paila TV. No necesitamos continuar con nosotros porque en realidad nada ha cambiado. Y si esto no cambia, simplemente hay que dejarles que ocupen su país como quieran. Porque ya se vio que ellos creen que este es su país y nosotros somos pasajeros en su barco.